Escúchate de chupero, chale. Enojado estoy tu cuerpo y que el tiempo se hizo cargo de darte lo que querías. Y esas horas son más largas de la forma en que vivías y que el mar siempre acompaña a la arena y eres tu amiga y que ya nadie. Los separa nunca, así fue que nos tomamos los vinos y nos pusimos al lado de los buenos tiempos, de esas hojas secas y de que todo se termina. Cuando intentaba empezar. De chupero, alto tema ese de Nahual.